Hola, bienvenidos. Me llamo Carolina Pérez, soy cantante y trompetista y estoy aquí desde Compañía Alfaro. Carolina Pérez, o Kalele, es también mi nombre artístico, que fue creado por mi hermana cuando era chica, porque ella no podía conocer Carolina. Entonces, soy una cantante desde hace muchos años. Empecé estudiando canto a los 7 años formalmente y empecé la trompeta en fines de 2020. Y durante toda la pandemia, estaba estudiando y trabajando, mejorando mis nuevos instrumentos. Soy una chica joven, soñadora. Nací en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, y fui criada homeschooled. Y nunca fui a la escuela, y me acabé de graduar el año pasado, porque completé el GED. Y entonces hice mi audición, y ahora en septiembre voy a Berkeley College of Music. Bueno, diré que mi carrera musical está apenas comenzando, porque estoy aún más estudiando, pero ya este año y el año pasado he estado empezando a trabajar más. Soy parte del Berkeley City Music High School Academy, que es una academia para los chicos de la secundaria en Berkeley, preparándolos para Berkeley College of Music. Entonces también soy parte del Beantown Swing Orchestra, que es una orquestra de swing en Boston, en Beantown. Y ahí canto y toco la trompeta. También aquí en Panamá, ahora hemos estado aquí desde diciembre, y hemos tenido una hermosa experiencia aquí. He estado tocando con mi cuarteto en lugares como Rock and Folk, el festival. Y también he sido parte de muchos ensambles en la Fundación Danilo Pérez, también como Berkeley, y en otros lugares también. Recuerdo perfectamente un momento que cambió todo. Y fue en el 2020, creo, 2019, en el Panamá Jazz Festival, cuando llegó Gun Hill Carling en su vestido hermosa. Y sacó la trompeta y tocó, pero increíble, que me quedé en shock. Y nunca había pensado, wow, una mujer que parece como super, like, model, superstar, cantante, toca la trompeta. Y también canta y ella toca como el trombón, ella toca de todo. Y es multi-instrumentalista, súper talentosa, increíble, sin pena. Y yo pensé, wow, yo también quiero ser así. Y yo recuerdo perfectamente eso. Y ella tenía hasta lipstick rojo y no se le dañaba. Y desde chica siempre me llamó la atención, la verdad. Pero nunca tuve esa oportunidad de tocar la trompeta, porque es un instrumento bastante personal. Entonces, pero recuerdo varias veces preguntándole a gente, hey, ¿puedo tocar tu trompeta? Y ellos decían, no. Entonces, por fin fue la primera vez en el Beantown Swing Orchestra, cuando el director, Frank, él arregla instrumentos antiguos y deja que los bandmates lo usen. Y yo era cantante ahí. Entonces yo lo vi, yo dije, wow, ¿puedo probarlo? Y yo dije, sí. Entonces intenté y sonó horrible, horrible. Y mi familia te puede contar la agonía que ellos tuvieron que pasar por meses escuchándome. O sea, sí salía algo de sonido primero que todo. Pero sí, entonces me encantó. Y él dijo, te la puedes llevar a la casa. Y yo dije, wow, ¿en serio? Entonces ahí es donde todo salió. Yo en la casa y dije, wow, wow, wow. Y como en mi mente tuve este sueño como que, wow, imagínate en unos años tocando la trompeta. Y puedo ser cantante y trompetista como Gun Hill Carly y como tanta gente. Y ahí es donde empecé a practicar e intentar. Y tomó mucho tiempo y hasta hoy aún me falta mucho. Pero me encanta haberlo incluido en mi vida ahora. Y bueno, aquí estoy con mi trompeta Yamaha que mucha gente no sabe. Fue un regalo de Wynton Marsalis. Un trompetista increíble de jazz y uno de mis biggest heroes. Así que muchas gracias, Wynton. Y fue porque tenía el old refurbished trompeta. Y mi papá había comentado a Wynton. Dice que, ah, ella está aprendiendo una trompeta. Dice que, ¿cuál recomiendas? Porque yo dije, quiero tomarlo en serio. O sea, en serio, no es un chiste. Y entonces dijo, dale, yo te aviso y te recomiendo. Y a unos días después llegó en un paquete grande. Y todos, dice que, wow, ¿qué es esto? Abrió una trompeta. Así que, esta es. Y bueno, aquí en Compañía del Faro también hay trompetas Yamaha que pueden conseguir. Diría que la influencia que tuvo mi padre, Danilo Pérez, pianista, jazzista, compositor, diría que fue muy grande. Porque nací en música y fue, básicamente, ha sido toda mi vida. Desde, siempre dicen, desde la barriga estoy escuchando Wayne Shorter, toda esta gente. Y yo creo que eso ha sido también parte de lo que ha creado tanto deseo de seguir en la música. Ver, tú sabes, ver tantos genios en acción que, en serio, como que me emociono. Y también quiero algo así. Y como la música es algo que mucha gente quizás no tome tanto en serio porque creen ahí. No puedes hacer vida así, también como músico jazzista, especialmente. Pero la verdad es que, sí se puede, si trabajas y si es tu gran deseo. Porque la música es como una medicina, ¿me entiendes? Entonces, creo que también por eso es que me encanta. Y no creo que algo más en este mundo me podría encantar tanto como tocar. Entonces, desde chica, a veces con mi papá nos sentábamos en el piano. Mi hermana era pianista. Entonces, siempre, tú sabes, a veces tocamos algo. Pero yo era bien inquieta. Entonces, siempre me iba a correr por ahí o tocaba, tú sabes, unos acordes y yo cantaba. Y yo recuerdo diciéndole, dices, que, ay, pero ¿por qué me estás haciendo esos acordes raros? Que se me olvida, tú sabes, ya me salí del tono. Y siempre se reía porque siempre ha sido como... Entonces, ha sido muy grande también mi madre, que también es saxofonista, Patricia Pérez. Ella también ha sido una gran influencia y también es directora del Panama Jazz Festival. Entonces, también me he estado muy como cerca de músicos y de la experiencia, tú sabes, y de la parte musical académica, donde hay de todos tipos de músicos a también la más como no tan académica, más experiencia. Tú sabes qué es lo que pasa en el escenario con la gente uno en uno, ¿me entiendes? Entonces, gracias a ellos he tenido la oportunidad y el privilegio de haber aprendido y aún aprendiendo tanto con toda la gente que he conocido en este tiempo. Bueno, un consejo que le daría a los jóvenes que también quieren ser músicos diría, don't give up. Tú puedes hacerlo y muchas veces, mucha gente no quiere que lo hagas, quizás tus padres, pero la verdad es que puedes hacerlo si es tu deseo. Busca oportunidades que te hagan crecer. Tú sabes, no pienses tanto tampoco en la fama, porque eso también es, o sea, tú puedes ir por ahí, pero también en qué es en serio el punto de ser músico. Tú sabes por qué eres. Entonces, de ahí es donde llegan las oportunidades de qué es lo que tú quieres transmitir y qué es lo que tú quieres hacer con tu música. Y diría oportunidades también, tú sabes, busca en Google. Muchas veces la gente no busca en Google, pero también en Berkeley, también qué profesores como cerca de ti puedes aprender de, ¿me entiendes? Porque si quieres ir a Berkeley, si quieres a Juilliard, lo que sea que sea tus sueños grandes, que quizás tú dices, wow, yo jamás podría llegar a algo así. Estudia, practica, sigue ahí, sácate afuera, que no te dé pena y probablemente algo bueno va a pasar.